Pedimos mil disculpas por este lapso que nos salimos de la transmisión, créanme que son errores involuntarios, no están a nuestro alcance y pues estamos de vuelta, pidiéndoles disculpas por este espacio que nos ausentamos, pero estamos acá de nuevo elaborando el palito de Semana Santa y pues siguiendo el procedimiento, ustedes vieron en la última toma que estábamos colocando lo que es la harina, ya la pasta ya se formó y de último le voy a colocar la levadura, el último ingrediente de la fórmula, entonces si ustedes pueden ver acá y los rocenos si me pudieron focar, vamos a colocar nuestra levadura, así como está, no necesitamos disolverla en agua, no necesitamos hidratarla, que se yo, no, 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 así como viene la vamos a utilizar y obviamente vamos a pedirle a favor a Eric que nos tome el tiempo para poderle tomar el tiempo exacto para lo que es el amasado, ¿verdad? Si quisieran hacerla de queso, ¿en qué momento le agregan el queso? Perfecto, hay preguntitas en las cuales nos preguntan si podemos agregarle queso y en este caso, para empezar sugerimos que sea queso seco y el queso se lo vamos a colocar desde un principio, al momento de que colocamos el azúcar, la sal y todos los ingredientes, ¿por qué? Porque es un quesito que viene granulado, entonces mientras más podamos disolver el mismo mucho mejor, ¿verdad? Entonces es desde el principio, ojo también, si vamos a utilizar queso seco lo ideal es de que de la onza que tenemos en la fórmula del día de hoy podamos trabajar la mitad, ¿por qué? Porque el queso trae sal, entonces no podríamos trabajar una cantidad de una onza más lo que pueda tener el queso porque si no ya nos daría problemas en nuestro producto, entonces ojo, por favor, si vamos a utilizar queso, reduzcamos la cantidad de sal, ¿verdad? Eric, si pudiéramos leer algunos mensajes. Muy bien, exacto, tenemos acá saludos para todos, dice, por ahí nos dice, Anthony López, dice Anthony, dice, si no tengo levadura fresca, que es la que estamos utilizando, ¿cuánto tengo que utilizar de levadura instantánea? Perfecto, y esa es una muy bonita pregunta, tomemos en cuenta de que levaduras hay tres tipos, tenemos lo que es la levadura fresca, la levadura seca, la instantánea, entonces en este caso, si nosotros vamos a utilizar una levadura instantánea, lo ideal es que podamos utilizar un promedio de una onza, nada más, ya que una levadura instantánea es el triple de fuerza que una levadura fresca, y vamos a hablar un poquito de las levaduras, en el medio encontramos levadura fresca, levadura seca y levadura instantánea, la levadura fresca es la que nosotros estamos utilizando el día de hoy, es la que viene en barra, una libra obviamente, ¿verdad? esta tiene un 33% de levadura activa y un 66 a 67% de humedad, la levadura seca es a la inversa, tiene un 66% de levadura activa y un 33 o un 34% de humedad, la instantánea es completamente distinta, estamos hablando de que esta tiene un 99% de levadura activa y tiene únicamente un 1% de humedad, ¿qué quiere decir? que si en una tenemos 99%, en la otra 66% y en la fresca tenemos 33%, podemos catalogarlas fresca como levadura de una fuerza, levadura seca de doble fuerza y levadura instantánea de triple fuerza, entonces para que nosotros la podamos utilizar y no tengamos cambios o variantes en nuestra fórmula, si yo ahorita estoy utilizando 3 onzas de levadura fresca, tendría que utilizar 2 onzas de levadura seca o en su defecto una onza de levadura instantánea, el modo de usar, estamos utilizando esta levadura de último para poder aprovechar sus beneficios en nuestra fórmula, la levadura seca la tendríamos que hidratar en agua tibia con un poco de azúcar para hacerla despertar y que se empiece alimentar, luego de haberla hidratado de 5 a 10 minutos, ya la podemos utilizar directamente en nuestra mojada y la levadura instantánea, mayormente sugieren que se utilice en la harina, dependiendo del producto que nosotros vayamos a hacer, lo podemos aplicar directamente también en el agua, ¿para qué? para que se disuelva el granito y al final no podamos tener un problema de que el pan o la pasta nos vaya a salir con algunos puntitos o manchitas negras, ¿verdad? Entonces, complemento como para darle respuesta a la pregunta que nos estaban haciendo de el uso de la levadura instantánea. Pregunta Jorge Bernal, que si se necesita cilindrar esta pasta o esta masa. Bueno, si yo cuento con una amasadora, no necesito cilindrar mi pasta. Recuerden que el recurso del cilindro nosotros lo vamos a utilizar cada vez que nosotros vamos a hacer un trabajo a mano y como no le podemos dar el punto de refinamiento a nuestra pasta, vamos a tomarla y la vamos a refinar como lo hacemos con una pasta de pan desabrido. De lo contrario, no es necesario hacerlo. Mauricio, dice Candy Mandonado, ¿cuánto tiempo se amasa a mano y en qué momento se le agrega la esponja? Perfecto, una muy buena pregunta. Habíamos dicho que íbamos a hablar de la esponja en el desarrollo del producto. Habíamos mencionado inicialmente que la esponja la vamos a preparar de 2, 3, 4, 5 horas con anticipación, ¿verdad? Esto para que nos pueda dar un mejor desarrollo, un mejor aroma y un mejor sabor al momento de aplicarla en nuestra fórmula. Entonces, el momento de aplicado de la esponja sería cuando nosotros estamos colocando la levadura. Quiere decir que en el último procedimiento de la colocación de los ingredientes. Primero, hacemos lo que hicimos hace un rato, la mezcla de azúcar, sal, manteca, margarina, los ingredientes, va la harina con la leche en polvo y de último, si tenemos nuestra esponja, la cortamos en partes y se la colocamos juntamente con la levadura y en ese momento empieza nuestro tiempo de amasado. Muy bien, y bueno, saludos a todos los que nos están escuchando y viendo. Dice Vero Hernández, disculpe, ¿se podría usar batidora KitchenAid de 7 o 5 litros para amasar y hacer el pan de yemas? Yo creería que sí, pero a la vez le digo que no, porque es una maquinita. Es una batidora, es una batidora de esas semi industriales, ¿verdad? De hecho, no solo la marca que dije, ¿verdad? Sino que hay de otras marcas que pudieran estar en el mercado. Por supuesto, entonces, recuérdense que yo dije sí, pero a la vez no, porque usted puede hacer el amasado, pero recuérdense que si usted va a estar trabajando en esa maquinita, la va a forzar y no dudaría que en algún momento la máquina pudiera dañarse, ¿por qué? Lo que pasa que yo entiendo que estas son de engranajes, Mauricio, y los engranajes cuando hay mucha, mucha fuerza, se pudiera traslapar el engranaje y es donde se arruinan las batidoras, por eso la batidora es solo para batir, generalmente. Por supuesto, sí, el mismo nombre lo dice, batidos, que es una mezcla semilíquida, ¿verdad? En cambio, esa es una pasta, ¿verdad? Entonces, respuesta final, no le trae conveniencia. Mejor haga la mano. Así no tiene necesidad de ir al gimnasio. Bueno, y mandamos saludos a Boca del Monte, ahí a Henry Manuel Hernández. En Boca del Monte de Villacanales dice, panadería dulce de leite. Saluditos. Obviamente, desde Quetzaltenango les mandamos un saludo y un abrazo fraternal a todo el gremio parificador de Guatemala, Centroamérica, hasta donde llegue la señal de Facebook, ¿verdad? Así que desde acá les mandamos un saludo muy fraternal, deseándoles lo mejor de lo mejor y diciéndoles que cada vez que usted empieza a preparar pan, inspírese. Bueno, aquí dice Katherine Mendoza, dice, es una pregunta que en algún momento varios podrán tener la duda, pero ya vamos a hablar de harinas. A este momento metámonos a hablar de harina. Dice, ¿por qué se usa harina suave si es un pan de fermentación? Dice, ¿por qué no usar harina dura? ¿Qué harina estamos utilizando y qué tipo de harina es este, Mauricio? Estamos recomendando utilizar nuestras harinas suaves, en este caso, León, Oso, San Rafael o Sol Suave. Les vamos a pedir favor a Don Rosendo que nos enfoque nuestras marcas que tenemos ahí al fondo. Si ustedes pueden ver, tenemos las tres marcas ahí. Lo que nos hace falta es la Sol Suave. Déjenme decirle que en el tema de harinas existen líneas para cada producto. Vamos a hablar un poquito de ello. Tenemos nuestra línea de harinas duras. Está la línea de harinas suaves. Harinas extra suaves y obviamente premezclas. Harinas que ustedes han visto, que se utilizan obviamente en todas las transmisiones que han tenido. Y en este caso, la harina dura está recomendada específicamente para poder trabajar toda la línea de panes desabridos. Hablamos de un francés popular, pirujo, hamburguesa, hot dog, sándwich, pan galleta, todos esos productos. Y en el tema de harinas suaves, pues obviamente recomendado para panes dulces especiales, panes dulces populares, inclusive pan tostado e inclusive batidos. Nuestras harinas extra suaves, obviamente orientadas para todo lo que es galletería, panes tostados, rosca de feria, ¿verdad? Y batidos, obviamente, ¿verdad? Mauricio, Mauricio, hoy en día hay mucho, mucha, mucha duda con esto de las harinas. Que hay una variación últimamente en nuestras harinas, Mauricio. Tiene que ver con la nueva cosecha de trigo. ¿Qué nos puedes hablar de esto y qué nuevos beneficios trae con las masas y con todo el pan? Claro, déjeme decirle que al final de cuentas estamos viviendo en un mundo muy cambiante, ¿verdad? Si nos damos cuenta, hace un año ya no es lo que es hoy en día. Estamos siendo afectados por muchas situaciones y no solamente nosotros como humanos, sino que también el suelo se ve afectado y sufre modificaciones. Déjeme decirle que nuestras harinas que hoy en día se están produciendo, están teniendo unas pequeñas variaciones y nosotros nos hemos dado la tarea en estar sugiriendo algunos cambios, algunas reducciones en el proceso de elaboración de los productos específicamente desabridos. Siendo que trae características, yo las veo hasta mejores, Mauricio. Sí, por supuesto. Por mencionar algo, estamos recomendando que el tiempo de trabajo en una amasadora o el tiempo o pasadas en un cilindro refinador puedan ser menos. ¿Por qué? Porque entonces al final de cuentas la pasta se nos va a formar en un menor tiempo y eso implica que nosotros podamos hacernos de ahorro en lo que es energía eléctrica, desgaste de la máquina y que nosotros podamos producir más en menos tiempo. Muy bien, perfecto, Mauricio. Eso es increíble porque si ya en cuestión de máquina hemos visto una reducción. ¿Por qué? 25 a 30% en base a lo que antes amasábamos. Sí, por supuesto. Y esa reducción es significativa. ¿Por qué? Porque nuestras pastas nos van a dar el punto de fineza o el punto de elasticidad en menos tiempo. Y déjenme comentarle algo. Yo ayer compartía con un cliente en el área de San Marcos. Estábamos trabajando pan desabrido. El cliente tenía algunas dudas al respecto. Y déjenme contarles que él estaba dando un tiempo de 15 minutos de amasado a la pasta. Dice Candy Mandonado, Mauricio, que su masa está algo chiclosa, algo suave, sería yo. Y la pregunta sería, Candy, si la está haciendo a máquina o a mano. Bueno, la respuesta es esta. Si su pasta está un poquito chiclosa, lo ideal sería saber bien bien. Si usted está trabajando en máquina a mano, no creo que le vayamos a dar ese punto. Este es el punto de elasticidad que nosotros vamos buscando. Y está suave ahorita, ¿verdad? En algún momento para alguna persona podría decir que está chiclosa. Pero para nosotros está bien. Y esto es un tema, Mauricio, que tenemos que hablar, que es la suavidad de ciertos panes. Porque hay quienes pudiera decir, ay, esta masa como que aguanta más humedad. Como que aguanta más humedad. Y para otros pudiera decir, miren, está muy suave. Y para otros pudiera decir, esta está calidad, como dirían los panaderos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Recuerden que las texturas de nuestras pastas o consistencias, como queramos llamarle, van a ir variando dependiendo muchas veces de la costumbre que nosotros tengamos para poder trabajar. Hay quienes trabajan pastas mucho más suaves que esta, que nosotros tenemos acá. Yo le diría que la pasta que ustedes vieron ahí en la cámara, ahí tenemos un buen punto de elasticidad y consistencia de la misma. Obviamente, hay personas que trabajan con una consistencia mucho más durita y para ellos les va a complicar un poco el uso o el manejo de esta pasta. Pero obviamente, todo está en cuestión de costumbre. Ahora, ahí déjeme decirle algo. Que si tenemos una pasta con mayor cantidad de líquidos, hablemos de huevo, que estamos utilizando 100% huevo ahorita, pero una formulación que pueda estar llevando agua, que pueda llevar leche líquida o algún líquido. Mientras más líquido pueda llevar la pasta, necesitamos darle más tiempo de amasado del normal. ¿Por qué? Porque lo que queremos es de que el agua que le estamos colocando, el líquido que le estamos colocando de más, se pueda integrar de buena manera y que al final tengamos una masa o pasta elástica, suave, pero que a la hora de bolear se pueda manipular, se pueda trabajar. Muy bien, dice Candy Maldonado. No, dice, no está elástica aún. Se rompe y la estamos elaborando a mano. Muy bien, entonces, hace un rato cuando empezábamos el proceso de amasado, como decíamos, que a mano es un promedio de 30-40 minutos de amasado. Vuelvo a repetir, no tenemos la fuerza de una máquina, ¿verdad? Entonces aquí, obviamente va a ser a base de... Y no la vamos a dejar como la deja la máquina, Mauricio. Por supuesto, no le vamos a dar ese punto. Entonces, sí se nos va a romper un poquito. No nos va a quedar como la que estaba mostrando hace un rato. Vamos a tener cierta elasticidad, pero no vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Pero aún así le digo algo, va a tener un delicioso pan de yemas al final del día. Vamos con saludos y digo preguntas. Claro que sí, vamos saludos, preguntas y de todo acá. Dice, saludos a María Estrada, a Noemí Ramírez, a ni María Sánchez. Chef, disculpe, ¿se puede preparar la esponja la noche anterior y hacer la masa? Claro que sí, a ni María Sánchez. Vemos de que estamos... Y sí, la puede ser desde un día antes, unas horas antes. Puede usted prepararla. ¿Verdad? Saludos ahí para María José Ocampo. María Estrada. Pau, 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 Pau. Candy Maldonado, Juan Miranda. Saludos a nuestro querido amigo y ahí sí que se le extraña mucho a Juanito. Juanito, ahí saludos desde Ciudad de Quetzaltenango. Ahí le mandamos panito de yema. Le mandamos panito de yema. Vean esa masa elástica, definitivamente algo muy importante, que es la elasticidad. Tampoco la vamos a llevar a un tema como un francés. Definitivamente no, porque esta es harina suave. Definitivamente. Muy buena la harina, Leo, Oso Blanco, San Rafael, incluso la puede hacer el igual de estas, es el gallo azul. El gallo azul. Ya nos vamos a traer un saquito de gallo azul de la ciudad capital, Mauricio. Sí, por supuesto. Y si hablamos de harina, también podemos mencionar a nuestra harina rendidora, que son las dos marcas que se comercializan allá en la capital y en el oriente y norte del país. Muy bien, Santiago, Santiago, también saludos. Dice, para las esponjas solo se integran los ingredientes o se amasan. Esto es un amasado, pero no hay que estar refinando, ¿verdad Mauricio? Sí, por supuesto. Mire, vamos a darle determinado tiempo de amasado. Recuérdense que es una pasta que ya después vamos a volver, llamémoslo así, a reprocesar, a unir con el resto de ingredientes que al final vamos a darle el tiempo de amasado necesario. 16 minutos, Mauricio, 16 minutos. O sea, estamos hablando que esta masa antes llevaba 22, 23 minutos, ahora en 16 minutos está saliendo de una muy buena textura y excelentes condiciones. Sí, por supuesto. Y entonces ahí es donde recalco yo y lo que les decía, ¿verdad? Que si se nos va a formar en menos tiempo, obviamente va a haber menos tiempo de desgaste de máquina y menos consumo de energía eléctrica y vamos a poder producir más en menos tiempo. Muy bien, vamos a saludar a Repostería Varela en lo que Mauricio va a empezar a voler a Raíl. Ya vamos a estar ahí saludando. Repostería Varela, hola, dice. Repostería, a ver de dónde será Repostería Varela. Que nos diga ahí de dónde nos está viendo. El si de Palencia le falta amasado, todavía le falta amasado a El si no lleva agua, dice. Definitivamente estamos haciendo un pan de yemas y como su nombre lo dice, es solamente con huevos. De hecho, anteriormente, Mauricio, la traición era solo las yemas. Sí, por supuesto, lo que se hacía era separar por completo yema de la clara y pues se dejaba en un recipiente de barro como para que al final le pudiera aportar lo que es sabor y olor, ¿verdad? Excelente, Mauricio, perfecto. Pues aquí empezamos a hacer trabajo de gimnasio. De gimnasio. Si se da cuenta, estamos ejercitando los brazos, ¿verdad? Ecole, ecole. Mauricio, ¿quién nos puede hablar de la tradición de este pan de yemas? ¿Por qué es tan importante en Occidente y todo lo que es? Definitivamente cada región tiene su pan, ¿verdad? Pero acá, muy marcado en Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché, Huehuetenango, este pan de yemas. Bueno, panito de yemas es muy representativo de acá del occidente. Se trabaja en Quetzaltenango, en San Marcos. Es algo que, pues año con año, es parte de la misma tradición de la gastronomía nacional. Panito de yemas es especial, ¿por qué? Porque involucra a toda la familia, va desde la compra de la materia prima, se designa a familiares para que puedan comprar y seleccionar lo que es el huevito, la margarina, la manteca, ¿verdad? Y cuando se lleva todos estos ingredientes con el panificador del barrio, la tradición es esperar a que desde que se empiecen a pesar los ingredientes hasta que salga el pan del horno. Cuando iban a cuidar su pan, Mauricio. Sí, claro, claro, y eso lo convierten en una fiesta, porque en las panaderías literalmente están todas las familias, obviamente seccionadas, y conforme le vaya tocando el turno a ellos, prácticamente se involucran y están ahí desde el principio hasta el final, ¿verdad? Ahora, algo que yo siempre he comentado es de que esto es tan especial, obviamente nos recuerda parte de lo que vivió en su momento Nuestra Señora Jesucristo, cuando Él partió el país y se lo dio a sus discípulos. De ahí es donde viene el compartimiento y lo que hace especial este producto. ¿Por qué? Porque acá en el occidente estamos acostumbrados a que por familia se puedan mandar a hacer lo que es una roba de pan, y todos esos panes, así como ustedes ven ahí, que están los canastos al fondo, se preparan varios canastos y se le comparte a la familia, se le comparte al vecino, y así relativamente se comparte entre todos. Yo ya tengo mis canastos ahí, Mauricio, mi arroba de pan, bueno, no es un arroba, pero ya llevamos ahí, el panito del chocolatío, ¿por qué se comparte con chocolate? Es una tradición también. Sí, recordemos lo que yo les decía hace un ratito, es un pan completamente especial, si ustedes ven la fórmula, estamos hablando de porcentajes elevados, de azúcar, de huevo, no me dejarán mentir, tenemos un 45%, no tenemos nada de agua, entonces al final está cargado de ingredientes y lo degustamos mejor con un chocolatío, pues obviamente para que pueda acompañar el panito, pero pues ahí también viene el hecho de que en gusto se rompe en general, ¿no? ¿Alguien puede degustarlo? Una soda, una soda pudiera ser. Sí, tomemos en cuenta también el momento en que lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer a media mañana, a mediodía, un chocolatío caliente, creo que no es muy adecuado, una gaseosa, un refresco, una limonada, una limonada. ¿Pueden saborear este pan? Hoy con churras se puede saborear el pan, definitivamente. Ya se me está dando hambre y créeme que voy a dejar esto a medias, se me está tocando un pan. Ya, no, sí, así estamos todos acá, viendo esas bellezas de panes que estuvimos elaborando. Bueno, miren, Mauricio, ¿por qué mucha grasa? ¿Cuál es la tradición en algún momento en que te sarten algo con este panito? Bueno, más que tradición, lo que nosotros queremos es de que este pan nos pueda tardar un buen tiempo considerable. Y ahí quiero enfocarme en esto. ¿Cuánto representa la elaboración de este panito? Bueno, pongámonos a pensar, la cantidad de azúcar, huevo, manteca, margarina, leche en polvo, ingredientes que nosotros utilizamos como extras en la panadería. Obviamente la familia hace un esfuerzo para poder elaborar ese pan. Entonces, como es un pan especial, yo voy a querer que ese pan me tarde un buen tiempo, suave. Las panaderías también cierran desde el miércoles acá en Chela, el jueves, viernes, sábado, el domingo no hay panaderías abiertas en los barrios, en los municipios, en los pueblos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y yo podría decirte esto, Eric, que si vamos a hacer un buen pan, este mismo nos puede tardar hasta lo que es un mes. Podemos tener este panito con un buen tiempo de vida y podríamos decir que con un mes, más que suficiente, ¿verdad? Obviamente eso está enfocado de acuerdo a la cantidad de ingredientes que nosotros estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que lo hace especial y por lo mismo la cantidad de grasas. Ahora, podemos mencionar también que para poder elaborar este panito, podemos hacer mezcla de tres grasas, manteca, margarina, manteca vegetal y manteca criolla. Que al final de cuentas también nos va a dar otras características, ¿verdad? Perfecto, saludos a Vicente García, María José Ocampo. Dice, ¿cuánto tiempo de vida tiene la masa? Definitivamente, como masa, estamos hablando de algo y como pan es otra cosa, ¿verdad, Mauricio? Sí, por supuesto. Recuérdense que la masa es un producto en crudo que al final de cuentas el efecto de la levadura va a ser constante a cada momento y se va a vencer en un par de horas. Pero si ya el producto lo horneamos, el tiempo de vida de este producto, como les decía, puede ser hasta un mes, ¿verdad? Todo también depende de cómo cuide usted su panito. Recuérdense que si lo dejamos a la interperie, obviamente el sol, el aire, el mismo frío van dañando la estructura del pan y al final de cuentas se nos va resecando, ¿verdad? Bueno, disculpa, Mauricio, quería mandar un saludo ahí a Panadería El Trigadito, creo que me decían por acá, se me fue la, la, la... El tema Samuel Vázquez, saludos amigos, gracias por el directo, por favor podrían dar un breve resumen de que decía ahí, ya se me fue la, la transmisión ahí, es que son tantas, tantos comentarios que en algún momento estamos teniendo ahí, se nos van ahí los... Saludos a Carol Samayoa, a Evila Ayat, buenos días, dice Chiqui Dávila, a Alf Garmel, también Brendan Cuyuch, Saray Montoya, dice mis saludos desde la hermosa ciudad de Montreal, Canadá, a los chefs Eric y Mauricio, ¿verdad? Y ahí está Don Rosendo, también lo está saludando Don Rosendo, Mauricio, Mauricio, hasta donde llegamos, te puedes imaginar Montreal, esto es que Canadá, saludos Saray, saludos, saludos, y bueno, también tenemos ahí saludos para Núñez Dinora, Patricia, a Repostería Varela, hola, soy de Costa Rica, dice, Repostería Varela, o sea, llegamos más Más allá de nuestras fronteras, Mauricio. Y eso es algo que, pues, ahí sí que tenemos que agradecerle a las redes sociales, ¿verdad? Ahí sí que el haber abierto fronteras con estos programas, ¿verdad? Y con los cuales, al final de cuentas, acortamos distancias, ¿verdad? Nosotros trabajando acá en Quetzaltenango, ahí sí que esforzándonos para que lo que usted está viendo en casa, pues, lo pueda degustar, obviamente, que lo pueda preparar y que lo deguste en su momento, ¿verdad? Así es de que un saludo muy especial para todos ustedes que nos están viendo desde sus casas. Dice Sonia Mendoza, disculpe, la masa de esponja, si se hace con anterioridad a una noche antes, ¿se deja en la refri o a temperatura ambiente? Bueno. ¿Cuál sería el cambio ahí, Mauricio? Entonces, bueno, si vamos a hacer una esponja de un día para otro, lo ideal es que la dejemos al ambiente. ¿Qué es lo que va a suceder si nosotros la dejamos en la refri? La misma temperatura que vaya a tener la misma va a inhibir el efecto de la levadura. Entonces, lo va a hacer muy tardado y relativamente, es como que si lo estuviéramos haciendo en el momento, en el día. Entonces, lo ideal, perdón, lo ideal es hacerlo y dejarlo al ambiente. Eso sí, sobre una mesa y cubierto con un plástico para que también la misma no se nos vaya a desbordar. Dice César Sock. Saludos a Mauricio desde Chinique. Mauricio. Un saludo para don César Sock y allá a don Damián. No tengo en mente el nombre de la panadería, pero un saludo muy especial para todos ustedes por allá. Bueno, dice Elsie de Palencia. La diferencia entre la masa esponja y la masa madre, ¿cuál sería? Dice que la masa madre se alimenta y se mantiene. Bueno, definitivamente son dos conceptos distintos, ¿verdad? Completamente distintos. Y acá vamos a hablar un poquito de esto. Una levadura criolla, una masa madre o una recenta, como nosotros le queramos llamar. Esta la tenemos que preparar mínimo, mínimo, con una semana de anticipación. ¿Cómo la vas? María José Ocampo dice que cuánto tiempo de vida tiene la masa si se refrigera. Acordémonos que es una masa leudada, tiene levadura. Prácticamente pudiéramos decir que el tiempo de vida de una pasta refrigerada, pudiéramos hablar de un día. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aún, estando en la refi, la levadura está activa. Está activa y va a llegar el momento en que se nos va a vencer. ¿Verdad? Definitivamente. ¿Se sugiere refrigerar la masa? De preferencia no. No, no, no. Esto es un pan que se tiene que elaborar y de una vez, de hecho, si se refrigera, si cuesta, a una temperatura que estamos hablando de que llega hasta 28, 30 grados, porque por la del tipo de masa, imagínese, sacándola de la refi, cuánto tiempo podría hacernos en fermentación un pan de estos. Por supuesto. Volvemos a mencionar la fórmula. Vemos que los porcentajes están cargados en ingredientes, entonces lo que queremos es de que esta pasta pueda estar todo el tiempo a temperatura ambiente y a una temperatura adecuada, para que la levadura pueda hacer tu función. Ya, ya lo decías, Eric, ¿verdad? Si lo dejamos en refi, el tiempo se nos va a prolongar demasiado y va a ser un palito hasta dormido, podríamos hablar, que va a ser de dos o tres días. Y me leíste la mente, definitivamente estamos en sintonía, Mauricio, y dice Maribel Vicente, buenos días, dice, profe Eric, con una pregunta, ¿se podrá dejar figurado una noche antes y hornear por la mañana del otro día? Y estabas hablando del pan dormido, ¿qué sería acá? Claro, mire, obviamente si vamos a enfocarnos en lo que es el proceso de pan dormido, vamos a mencionar esto. Que con anterioridad se hacía un panito que se preparaba la esponja una tarde, noche antes, al siguiente día se hacía lo que es el amasado, boleado y figurado, y al siguiente día, estamos hablando de un tercer día, el proceso de horneo, entonces prácticamente nuestro producto duerme lo que son dos noches. Entonces, sí podemos hacer eso, dejar el pan de un día para otro, de ahí viene el nombre de pan dormido, pero obviamente, hoy en día, por el tiempo que lleva la elaboración, literalmente ese proceso ya casi que no se utiliza. Bueno, saludos para Liz Bosch, dice también Claudia G, ¿cómo almaceno el pan para que dure todo ese tiempo? Dice Mauricio, la verdad es que yo creería que es lo que, este pan no tarda, hombre, si esto se lo come uno, pero rapidísimo. Sí, pensémosle que lo que va quedando, lo que va quedando, obviamente. Bueno, prácticamente se sugiere que cuando vayamos a guardar el producto, que en el canasto, en la caja plástica, en una caja con el material del canasto, usted lo quiera guardar, obviamente vamos a colocar lo que es un mantel, le vamos a poner un cierto tipo de papel, le vamos a poner nylon y nuevamente un mantel. ¿Para qué? Para que estos puedan formar unos aislantes y que nos puedan permitir que el pan se mantenga fresco todo el tiempo posible. Definitivamente algo muy importante es el mantel, Mauricio, porque el pan, quiera o no, dentro del nylon suda. Entonces cuando suda, puede ahí proliferar algún tipo de hongo o moho, ¿verdad? Y el mantel lo que hace es que atrapa esa humedad, pero lo va a mantener siempre suave. Sí, tomemos en cuenta que los manteles pues son microperforados, hay flujo de aire, entonces el producto se mantiene fresco, no es de que se vayan a calorizar adentro, sino que hay flujos de aires, entonces eso va a permitir a que el pan se mantenga fresco. Fresco, sin moho y suave. Por supuesto. Definitivamente. Sí. Y qué bonito ver a las familias cuando van con sus canastos, sus manteles, sus nylon, su papel, y qué excelente, Mauricio, cuando uno está como panadero haciendo el panito para entregarle a los clientes, ellos llegan a cuidar, llegan a hacer su espacio a las panaderías y después cuando salen a ir a empacarlo, a ir envolviéndolo en los canastos. No, eso es muy cierto, Eric, y déjame contarte esto, que no hay mayor satisfacción para un panificador ver en el rostro de los clientes una sonrisa. ¿Por qué? Porque entonces ellos ahí están manifestando lo satisfecho que están con el producto que están recibiendo. Si bien es cierto, es un trabajo cansado, es un trabajo forzado, pero esto viene, nos recompensa, nos reconforta y, pues, al final de cuentas, hace a que nosotros recuperemos esa fuerza que hemos perdido y que le entremos con más ganas a lo que nos resta de trabajar en el día. Bien, ahí por ahí, don Antonio Espaché, dice, don Mauricio, dejó masa para la corona, dice. Definitivamente, ya saben, ya saben ahí y ahí vuela la masa, ¿verdad? Cabal, pues, acá tenemos parte de la misma pasta que nos va a servir para la corona y esto es respondiéndolo a don Antonio Espaché. También déjeme decirle, ¿verdad?, que podemos preparar nuestra coronita con una formulación aparte, obviamente para no descontar parte de la fórmula. Ahí hay dos panitos. Aquí hay dos panitos, entonces, yo creyé que aquí está el tuyo. Ah, no, hombre, no, no, el mío ya está ya. Y el de don Rosendo. Es el gran, ay, tal vez, casi. Sí, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Ustedes saben muy bien que es solo de colocarle harina. Harina, lo amasamos y vamos a formar una pasta durita que nos va a servir directamente para, obviamente, precocer nuestra corona. ¿Verdad? Recordémonos esto, que vamos a precocer la corona para que al final podamos tener, como bien les decía yo, una mejor elevación de nuestra pasta. Y esto, pues, literalmente no es nada extraordinario, es simplemente integrar nuestra vida y, como les decía, dejar una pasta mucho más durita. Mauricio, en la manteca criolla, dice Isaías, Isaías Ord Alves, ¿la manteca criolla cuál es? La manteca criolla es la manteca de marrano, es la manteca de cochino, como le llamamos, ¿verdad? La manteca de cochito, ojo. ¿De cerdo? Sí, la manteca de cerdo. Pero, por favor, tomemos en cuenta algo, que de ese tipo de grasa, esa se divide en dos o tres clases. Tenemos que comprar la que es de primera clase, la tipo pomada, una manteca blanquita. ¿Por qué? Porque si utilizamos la de segunda o la de tercera, ya es una grasa quemada. Pero los chicharrones, Mauricio. Vas a encontrar chicharrones ahí, se te van a tomar una tortilla, ¿verdad? Ah, entonces, sí, entonces, los chicharrones las compras aparte. Ah, no, los chicharrones son de esa parte. Los chicharrones criollas dicen por ahí, ¿verdad? Sí, entonces, no, la manteca criolla es manteca de cerdo, ¿verdad? Podemos hacer esa mezcla, como decíamos hace un rato, manteca margarina, manteca criolla, y al final vamos a tener un producto de calidad. ¿Qué más preguntas hay? Bueno, saludos ahí para Karen de Chinchilla, desde San Antonio, Xuchitepeque. Ingrid Lara, desde Villanueva. No, perdón, desde Villahermosa, San Miguel Petapa. Saludos, dice Luqui Carrillo, a Vilma Orellana, Francisco Mazariegos. Profe, disculpe, ¿cómo puedo preparar este pan tan rico en horno de estufa? La preparación literalmente es la misma. El proceso de horneo, obviamente, es el que va a cambiar. Tenemos que cuidar de la colocación de las bandejas adentro del horno. Algo que nos ha funcionado, Mauricio, ahorita que hemos estado trabajando con algunos emprendedores, es que ponemos una ollita con agua y que genera vapor, nos ayuda a que el aire esté circulando y que dé un mejor color. Sí, por supuesto, tomemos en cuenta que son espacios mucho más cerrados, que no hay rotación de calor, entonces tenemos que ver de qué manera acoplamos los productos adentro del mismo horno. Dice Hilda Raimundo, dice, casi me hacen llorar. Recordé ese tiempo cuando íbamos a esperar nuestro turno en los hornos para Semana Santa. Mi mamá, desde que partió, dice, ya nunca lo hicimos. Soy de Xela, saludos cordiales desde la capital. Pues, bienvenida a Xela, si todavía se puede hacer eso, ahora definitivamente con esta nueva normalidad que estamos viviendo, ya no es como que nos vamos a ir todos a la panadería, porque de hecho ya hay restricciones adentro de la panadería. Sí, obviamente, el espacio se reduce y ya no podemos tener, lo que decíamos hace un rato, a la familia completa, esperando a que el panito pueda salir del horno, sino que ya tendría que ser únicamente el encargado, quien estaría levantando el panito, ¿verdad? Sí, ajá, claro. Hoy la nueva normalidad, decía ahí con Don Rosendo, de repente se lo mandamos por mensajitos. Xela. Por la moto, ¿verdad? Definitivamente ha cambiado todo y todo, todo cambia definitivamente, pero las tradiciones siguen y de nosotros depende seguirlas, Mauricio. Sí, por supuesto, de nosotros depende poder mantener vivas estas tradiciones y por lo mismo Molinos Modernos mantiene viva esta tradición, y tocando temas importantes como este, en la elaboración del delicioso y tradicional pan de yemas. Bueno, ahí lo que estamos haciendo, Mauricio ya prácticamente puso más durita a la masa con más harina, ahora la está prácticamente laminando. Refinando, pudiéramos decir, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Sí. Es un refinador de cuántos caballos de fuerza, ¿verdad? Cuántos músculos, pero reposado. De reposado, ¿verdad? Definitivamente, Mauricio. Sí. La corona, de hecho ya muchos panificadores, panaderos, ya están haciendo corona hoy en día, Mauricio, ya están adelantando esa corona porque sí quita tiempo. Sí, de hecho, déjame contarte, Erick, en el tiempo que estuve trabajando panaderías, en la panadería donde trabajaba en ese entonces, casi que dos meses antes, íbamos todos los fines de semana, los domingos, específicamente trabajar de 50 a 75 libras de harina, pura corona. Se almacenaban en canastos, en cajas, al final, antes de Semana Santa, teníamos un promedio como de tres a cuatro quintales de coronas, y créeme, no alcanzaba esa corona. Lo decías, quita un poquito de tiempo el estarla haciendo, entonces se tiene que preparar con anticipación, para luego solo tomarla y colocarla en las unidades, y poder hacer el trabajo mucho más rápido. Bueno, también dice Hortensia Ríos, dice, saludos a un Mauricio desde Joyabac, El Quiché, panadería Las Hortensias. Mauricio, hemos visto que muchas personas te están saludando, porque has llegado a sus panaderías, contanos de este servicio que Molinos Modernos presta. Sí, es un servicio adicional a lo que es CDCAP, ya que desde acá compartís con ellos, pero nosotros vamos hasta donde ellos están. aquí se aplica el dicho, aquí dice que si uno no pide a la montaña, la montaña va a uno. Bueno, nosotros somos un equipo de cuatro asesores técnicos que vamos hasta donde ustedes están ubicados, no importa la ubicación, no importa si es en el área urbana, si es en el área rural, nosotros estamos ahí, obviamente, donde usted está haciendo su panito, y por supuesto, lo que queremos es que usted, pues, sea fiel a nuestras marcas, que maneje la línea de harinas que Molinos Modernos produce, para que pueda tener derecho a esa capacitación. Obviamente, en la elaboración de productos nuevos, en la solución de problemas que usted pueda tener en su negocio, como también cursos teóricos, como los que son de costos, de rendimiento, y obviamente mercadeo, ¿verdad? Somos un equipo que está atrás de cada panadería, ¿verdad? Velando para que el resultado de la misma pueda ser satisfactorio. Obviamente, hablamos de acá, hay que estar teniendo en la ciudad capital, contamos también con un equipo de nueve compañeros, que también están haciendo la misma labor. En todos, al final de cuentas, cubrimos el país, ¿verdad? Aportando nuestro conocimiento para que usted pueda crecer en su panadería. Aparte de esto, tenemos Sedecap Guatemala y Sedecap Quetzaltenango. Sí, lo decía, ¿verdad? Desde acá, compartís con nuestros clientes los cursos, dependiendo del tipo del mismo, y obviamente, nuestros compañeros allá en la ciudad capital, en la zona nueve, también imparten los conocimientos, siguiendo la misma línea que seguís acá en Quetzaltenango. Junior Pacheco dice, bendiciones panaderos, Dios me los bendiga. Saludos a don Mauricio, a don Eric, desde Santiago a Titlán. Bueno, saludos de veras, Junior Pacheco. Gracias por, ahí sí que sus saludos. Y bueno, envíennos saludos ahí en las panaderías, y vamos a estar colocando ahí sus saludos. Y créanme, el día de hoy, pueden, pueden ver ustedes que tengo, a ver, ahorita vamos a, 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 a ver, acá. Y vamos a... Aquí estoy sacando algo, de veras, créanme. Estoy sacando algo, porque hoy les traemos unas bolsitas, unas bolsitas, vean, esta, es una bolsita de regalos. Si el que está poniendo atención tiene todas, todas las de ganar, para poderse ganar esto que tengo yo acá. A ver, ¿qué tengo aquí adentro? ¿Quién se quiere ganar una playera? Vean, son como las que nosotros tenemos ahorita en el puestas. Dice pan de yemas, el sabor de la Semana Santa. Y acá tiene una corona de las grandes, ¿verdad? Una, una torta de las grandes. Una torta de las grandes. Y bueno, eh, estamos... ¿Qué más tiene la, 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 acá? Miren, es un kit prácticamente para los panaderos. Una gabacha. Una gabacha igualmente. Ahí tiene molinos modernos, el sabor de la Semana Santa. Y tiene el sol, el león, eh, harina San Rafael. Y oso blanco. Excelente. Vean, pueden ganar ustedes este pan, este pan, ¿verdad? Este, eh, combo, eh, playera. Y unos subraspadores. Y la bolsita que hoy en día, eh, está muy bonita, vean, esta bolsa. Para las compras, definitivamente. Vamos a estar ahí. Y ya ustedes vienen y se lo llevan a hacer las compras del día, ¿verdad? Eh, ¿cómo va a ser la dinámica? Así que mucho ojo. Vamos a estar haciendo preguntas, Mauricio, con Mauricio. Y vamos a estar diciéndoles a ustedes cómo, cómo vamos a, eh, a decir esto. Y el primero que nos responda, él va a ser el ganador. Así que, porfa, ustedes, eh, pongan mucha atención. Nos vamos a ganar. Vamos a ganar en muchos premios. Dice María José Ocampo. Saludos, Efraín Ventura, Candy Maldonado. Bueno, tenemos a variedad de, de personas. Acá. Y bueno, ¿quién quiere ganar? A ver, ¿quién quiere ganar? Ahorita vamos a la primera bolsita. Vamos a ver la primera bolsa. ¿Quiénes están ya listos para ganar una, una, eh, bolsita de estas con, eh, gabacha, playera y todo esto? ¿Qué, qué pregunta hacemos, Mauricio? Una pregunta ahí bonita. Vamos a ver. Ok. ¿Quién me puede colocar aquí, aquí a mi lado, a mi lado izquierdo? Pero no los pongamos, don Rosendo. Eso. Aquí a mi lado izquierdo ya, ya colocamos y vimos unos saquitos. ¿Cuáles son las tres marcas que tenemos en los saquitos pequeños de arroba? A ver, ¿quién, quién? ¿Quién me puede decir? Porque ahorita vamos a ver cuál. ¿Quién de todos? A ver, y es que yo creo que está algo trabado ahorita el, el... Nadie ha respondido. A ver, tres marcas. ¿Cuáles son las tres marcas? Y ahorita vamos a, 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 a decorar. Nadie ha respondido. Nadie quiere ganarse. Oso, León y San Rafael. Vamos a apuntarlo ahí, porfa. Luisito. Turnil. Turnil. De Toto. De Totonicapán. Algo está pasando ahí. Luisito. ¿Qué es Turnil? Muy bien. Luisito, Luisito se ha ganado la primera bolsa. Luisito Turnil. Turnil es. Turnil. Luisito Turnil. Ok, perfecto. Ya va una bolsa. Se va a Totonicapán. Ahí lo conocemos, ¿verdad, Mauricio? Así es. Ahí está. Luisito Turnil. Muy bien. Mándenos su, por favor, mándenos su ubicación y todo. Entonces, vamos a anotar, por favor, ahí. Luisito Turnil. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno. De Pan de Galilea. Así se llama la panadería. Galilea. De Pan de Galilea. Muy bien. Perfecto, Luisito. Ganador. Ahí, entonces. Vamos con la segunda. Con la segunda. Vamos a arribar otra. Antes de. Antes de continuar, porque ya se nos está haciendo tarde. Y Gallo Azul Oso de León dice. Bueno. Ahí, enfoquemos. La respuesta era. San Rafael León y Oso Blanco. Nuestras arrobitas que en esta, en esta temporada, créanme, ahorita ya se está, todos se están comprando ya sus arrobitas. Entonces, les digo, vamos, 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 vamos. Y una pregunta más. Dígame tres nombres de las figuras que vamos a estar haciendo el día de hoy. Ahorita, de hecho, vamos a figurar ya. A ver quién, quién va a ser. ¿Quién es el primero? Bueno, vamos a ver ahí, Dani. Dani, vamos a ver. Si, si en algún momento fue el primero. Ya podemos impugnar, dirían, por ahí, ¿verdad? Pero, según lo que vimos. Acá está. Y podemos ver acá en los comentarios. Ok, ahí ya están. Luisa, vamos a ver. ¿Quién dijimos? Vamos a ver. Candy, no. Aquí hay alguien más. Entonces, ahorita estamos viendo y vamos a estar viendo. De hecho, no se preocupen. Ok, acá está. Después de ahí que nos estaban diciendo que ellos habían mandado y todo. Vamos a estar revisando. Ahí vamos a revisar. Ustedes, tranquilos. Edu García solo puso torta. Que conste, Edu, eran tres nombres. Carmen Tot puso molletes, coronas y cortadas. ¿Está bien esa respuesta, Mauricio? ¿Cuántas figuras tenemos ahí? Tres. Tres. Tenemos molletes. Yo pedí tres, de hecho, yo pedí tres. Bueno, estamos bien ahí. Estamos bien, ¿verdad? Aunque, digamos, el cortado podría ser... Bueno, cortadas. Está bien. Perfecto. Entonces, acá, la ganadora, dijimos que era... Ay, ya no puedo. Carmen Tot. Carmen Tot, exacto. Yo voy a estar revisando y vamos a estar viendo ahí. Carmen Tot fue la que hasta ahora revisamos y si es ella la ganadora. Bueno, hay varios, ahí hay varios. Pero aquí es el más rápido, ahí el más rápido del oeste, diríamos por ahí. ¿Quién es el que teclea más rápido? Y, en este caso, Carmen Tot. Y vamos ahí, póngale ahí a nuestro compañero, el que ganó el primero. ¿Quién es? Luisito Turín. Ah, bueno. A Luisito, vamos a estar viendo, Luisito, si hubo alguien más antes que usted. Y como todo esto queda grabado. Hasta los comentarios quedan grabados. Entonces, ojo, vamos a estar viendo eso. Entonces, bueno, muchas personas están dándole acá a la pregunta. Isabel Colindres, Alda Díaz, Amalia Judith, Francisco Mazariego, Loren Hernández, Dani Yash, Shirley Tash, todos. María José Ocampo, Reginalda López, Dorita Pascual, todos, todos. Miren, tenemos un millón de comentarios. Eso. Bueno, otra pregunta dice Bernie Gatica, ya se emocionó ahí. Pero, no. Vamos a dejarle el espacio a Mauricio. Vamos a estar, vamos a estar ya decorando. Vamos a estar ya decorando, ya ahorita figurando, mejor dicho, porque no son pasteles. Pero, vamos entonces Mauricio a, con lo siguiente. Sí, por supuesto, así que retomamos el set principal, ya como para poder hacer ya el, bueno, decía que no es pastel para hablar de decorado, pero sí la figuración de nuestros productos. Ahora estaba mencionando varias figuras, hablamos de coronas, molletes, cortadas, que inclusive ya habíamos dicho que la podemos llamar de dos o tres nombres. Si alguien pudiera decirme qué otro nombre se le da al cortado, yo creería que también sería merecedor a un premio, por el hecho de variar la respuesta. Ah, ok, perfecto. Esa sería otra pregunta, Mauricio, ¿no? Sí. ¿O sí ya? Sí, hagámosla. Tiramos otro, otro premio, entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué otro nombre se le da o cómo se le conoce, de qué manera al pan cortado? Dijimos, dijimos como tres o cuatro, ¿verdad? Tres nombres. Va, que nos digan. Pan de azúcar. Ok, pan de azúcar, dicen ahí. No. Pero que nos digan los tres. Bueno, besos. Que nos digan los tres, que nos digan los tres. Aquí hay varios. Nos tienen que decir los tres nombres que dijimos. Ahí solo están poniendo uno. Solo están poniendo uno. No. No, no son batidas. No son batidas. No, no, no. Batidas no. Mientras nos dan las tres respuestas juntas, vamos a... No, no, no. No, no son... Vamos a trabajar. No, tampoco. Muy linda. Bueno, en lo que nos dan las respuestas, vamos a estar trabajando acá lo que es ya nuestra variedad de productos o de figuras que nosotros vamos a hacer con nuestro pan de yemas. Aquí hay uno. Permíteme, Mauricio. Acá teníamos uno. Creo, eh... Ahí está. Sofía Barrientos. Sofía Barrientos. Vamos a... Hasta ahorita ha sido la mejor respuesta. Aquí no. Ah... Aquí hay uno antes de Sofía, Shirley y Tash. ¿Verdad, Mauricio? Sí. Pudiéramos decir que sí. Pan de... Bueno, aunque pan de azúcar no directamente, pero sí azucarado, ¿verdad? Como lo decía en la otra respuesta. Entonces la otra respuesta es la mejor. Sí, yo creía que sí. Sí, la otra se nos acerca más porque si hablamos de pan de azúcar, estamos hablando ya de otro tipo de producto. Ok, Sofía Barrientos. Entonces, Sofía Barrientos. Porque sí, no es un pan de azúcar, es azucarado, ¿verdad? Sí, ajá. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Ah, ok. Entonces, Sofía Barrientos, ganadora de... Otra bolsita de este... Muy bien, vamos, Mauricio. Perfecto. Entonces, seguimos. Hablábamos de que empezamos acá con el proceso de elaboración y estamos trabajando lo que es... Alguien que nos quiera compartir el nombre por ahí. Alguien que quiera decirnos cómo lo conocen a esta figura. ¿Bocones? No. No. Alguien que quiera interactuar conmigo en este momento y que me diga qué nombre le dan a esta figurita. Entonces, él diría, no son bocones, de verdad, no son bocones. Dice... Bocones, creo que son los que habla mucho. Él y la Jack. Ah, bueno, eso ya estamos hablando. Él y la Jack dice, yo solo sé que me gustan comerlos. Y cuando lo he comprado, solo digo, denme el DS. ¿Empiernado? ¿Empiernado? Dice Shirley Tash. Sí. ¿Pudiera ser el empiernado? Claro. ¿Empiernado? Sí. El empiernado. Sí. Eso no era por premio, de hecho, solo era por platicar. Sí, obviamente. Recuerden que lo que queremos es interactuar. Interactuar, exacto. Que el tiempo que estamos compartiendo, usted se lo pase ameno. Y que no solamente sea esta parte de acá el que esté llevando la plática, sino que ustedes también. Ahora, por ahí escuché yo que decían chichitores. Chichitores. Vaya, ese es un nombre que le dan típicamente en solo la a estas figuras. Acá los conocemos, obviamente, como empiernados. ¿Verdad? Hay algunos que dicen que trenza, Mauricio, trenza. Sí, pudiéramos hablar también y de ser una trencita, ¿verdad? Pero el nombre original es empiernado. Pero, para evitar que se tomen algunos pensamientos fuera de, le podemos llamar empiernados. O es un defecto de chichitores, ¿verdad? Como le llaman en celular. Pero, ahí sí que quitando miedos empiernados. Y algo muy importante, Mauricio, es de que cada región se le puede dar una... Digo, cada región y hasta cada panadería pudiera ponerle el nombre. Y si ellos le han dicho trenza, ok, trenza, ¿verdad? Y ahí sí que todo va a como sus clientes lo conozcan. Por supuesto, eso sí es. Y entonces vamos a repetir las dos últimas dos figuritas por si quedó alguna duda de ello. Recuerden, el nombre es empiernado, trencita. Enrollado incluso, hay uno, ¿verdad? Sí, los amigos de solo la, lo conocen como chichitores. 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 Chinchitores, algo así. Chinchitores. Es que a veces la misma pronunciación como que le va quitando algunas letras, ¿verdad? Bueno, entonces... Dice Angie Ramírez, hagan otra pregunta, dice. Ja, ja, ja. Dice, je, 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 je. Perfecto. Pastelería Las Delicias del Tío Raúl. En solo la, es chinchitor. Chinchitor. Bueno, pues gracias. Chinchintor. 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 Bueno, pues... Gracias por la corrección. Muchas gracias. Muchas gracias ahí a Pastelería Las Delicias del Tío Raúl. Y eso nos demuestra que están al pendiente de todo lo que hacemos, ¿verdad? Definitivamente están al pendiente todos de esta transmisión, de lo que se está haciendo. Por supuesto. Ahora continuamos con lo que es el proceso de elaboración de los molletes. Obviamente en otro lado le llaman volcanes. Volcanes. Ok. Lo que hacemos es esto. Le introducimos manteca en el centro hasta el fondo, que podamos tocar la bandeja para que después pueda haber un efecto contrario y pueda salir tipo volcancito. Una erupción diríamos, ¿verdad Mauricio? Sí. Una erupción de sabor. Muy bien. Y sin romper la masa definitivamente. Obviamente, sí. Ajá. Entonces, venimos después de haberle colocado el punto de grasa, venimos con un punto de harina. Que obviamente va a ser lo que se va a desbordar cuando el producto salga ya de nuestro horno. Obviamente, estas trencitas a una media soltura o a medio crecimiento, vamos a venir a barnizarla y le vamos a colocar a conjolí. Dice Jorge Pop, no he ganado nada, dice. Hagan otra pregunta, dice. Está ya pendiente ahí. Vamos tres hasta ahorita, tres ganadores. Y vamos a revisar el primer ganador que tenemos que revisarlo. Tenemos que revisarlo. Ok. Dice Danny Yash, en cenizados también se le puede llamar al mollete, dice. Bueno, es cuestión de gustos y de cómo han acostumbrado los clientes a llamar. María José Ocampo dice también chinchintor en Zorolá. Francisco Ruano dice. Fue el que respondí primero la primera pregunta y no me tomaron de cuenta. Ah, ok. Pastelería, las delicias del tío Raúl, dice. Bueno, vamos a, la primera pregunta lo vamos a, vamos a, ahí están impugnando. No, vamos a tener que revisar porque por tantos, por tantos comentarios y respuestas, se nos pudo haber ido alguien ahí. Ahí todo está. O sea, ahí le decimos ahí a nuestro compañero Luisito, Luisito. Vamos a ver ahí el, si quién respondió antes. Entonces, no se ha dicho nada. Las otras dos sí, estamos seguros que son ellos los, los primeros. Gabriel Chay dice, qué bien. Angie Ramírez, ¿cuántos días dura el pan de yema suave? Bueno, va a depender, ¿verdad? De cuánto, cómo usted lo va a empacar y todo esto. Dentro del proceso de elaboración, si ustedes se acordarán, en uno de los puntos habla que, que para las coronitas debemos de quitarle soltura a nuestra pasta. Entonces, esto es lo que voy a hacer a la hora de volver a bolear. Un reboleado, Mauricio. Un reboleado, le quito la soltura y esto al final me va a permitir un mejor desarrollo de, de, de mi producto. Porque en algún momento se aprieta, ¿verdad? Por supuesto. Vamos a trabajar, eh, otras dos figuras más. Déjame, eh, rebolear esta bandejita para las coronas y las muelitas, las muelitas, los azucarados. ¿O qué otro nombre tiene? Cortados. Los cortados. Cortados con azúcar, dicen unos. Cortados con azúcar, dicen unos. Sin azul. Perfecto. Entonces, ya le quitamos la soltura, reboleamos y esto lo dejamos ya bien acomodado para que en su crecimiento no se pegue con el otro y que podamos figurar bien al final. Y vamos a pasar a hacer unas, otras dos figuritas que prácticamente son típicas de, de, de este producto. Y estamos hablando de los, de los bizcochos y de los cachitos. Vamos a trabajarlo de esta manera. Preparamos nuestra pasta. De esta forma. La dejamos ahí lista. ¿Qué son, Mauricio? Estas piezas me van a servir para hacer unos cachitos. ¿Cachitos? Sí, eh, prefiero y necesito manipularlas de esta manera. Ok, perfecto. ¿Verdad? Mientras ellas reposan un ratito, yo vengo y voy a figurar lo que son los bizcochos. Algo que hiciste ahí que, que me, me, me queda, es que le colocaste manteca abajo al, 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 a la, a la mesa. Sí, lo, lo que pretendo acá es engrasar la superficie para que la manipulación de, de mis piezas sea mucho más fácil y despegue. Ya que estoy haciendo presión sobre ellos. Entonces, si no tiene grasa, se va a pegar en la mesa. Ok. Entonces, la grasa me va a ayudar a que pueda, eh, levantarse, ¿verdad? Perfecto, Mauricio. Eh, definitivamente es una de las, de las, eh, figuras con más tradición acá en Quetzaltenango, ¿verdad, Mauricio? Sí, por supuesto. Por eso decía que lo que es el cachito y el bizcocho, eh, son primordiales. No hay pan de yemas que no lleve lo que son, eh, estas figuras. Muy bien, entonces, ya estoy armando lo que es un bizcochito. Vamos a hacer otro y vamos a seguir con las explicaciones. Mi pieza queda de esta manera, pero la voy a pasar en harina y la voy a dejar ahí reposando hasta cuando yo vaya a hornear. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que después le tenemos que dar vuelta, pero que tenga suficiente harina en los bordes para que mi figura se pueda ver bien reflejado. Así de que entonces vengo y presiono de esta manera. Ahora, los dos mismos dedos que me sirvieron para presionar se untan de grasa y hago esto, miren, la grasa me sirve para deslizar la pasta sin romper. A ver, me queda como un ovoide. Ok. Me queda como un ovoide. ¿Y qué es un ovoide? Es una figura como la que estás haciendo. Sí. Es el ovoide es la pelota de fútbol americano. Bueno, claro, sí. Ajá, entonces me queda de esa manera, de esa forma, entonces vengo, enrollo y lo tengo de esa forma. La grasa me sirve para que esto pueda separarse. También, entonces, sirve para eso, Mauricio, ¿verdad? Sí, obviamente la grasa aquí es clave para que después haya una separación de esas dos partes. Si no hay grasa en medio, ¿qué va a pasar? Se cierra. Se cierra. Sí, si no hay grasa ahí, se cierra. Entonces venimos, obviamente, hacemos esto, vuelvo a repetir, y ya lo dejamos ahí, en nuestra bandejita con harina. Dice, dice que ¿por qué se deja reposar el cachito así, en esa figura? Muy bien. La respuesta es sencilla. Si yo vengo y coloco, bueno, este cachito lo estoy dejando reposado, así, de esa manera, porque quiero que recupere un poquito de aire, luego de haberlo formado de esa manera. Ok, perfecto. Obviamente, ahorita vengo y lo voy a seguir manipulando, pero entonces quiero que esté ya un poquito más relajado, ¿verdad? Perfecto, entonces lo que hago ahora es esto, la tomo de donde está el cuello y extiendo, o estiro hacia el frente, y si ustedes pueden ver, estoy estirando solo, solo al frente, y no es a los costados. Este es un cachito completamente distinto al que estamos acostumbrados a ver en el pan popular. Cachito de pan popular, venimos y hacemos punta para poder formar el arco. Acá no. Lo que yo voy a hacer es enrollar, estiro la pasta hacia atrás para generar un poco de presión, pero si ustedes se dan cuenta, estoy enrollando, pero no estoy formando punta. Llego hasta donde está la grasa, levanto y obviamente lo paso en harina, me queda de esta manera, y por supuesto, igual que el bizcocho, lo voy a dejar reposando ahí, hasta que doble su tamaño, y pueda ir a hornear. Dice, chef, perdone, una pregunta, ¿a qué temperatura están trabajando ustedes allí? Dice, acá adentro, ahorita le digo yo cuántos grados tenemos, vamos a ver si ya está algo calorcito acá adentro. No, hay un poco más, de hecho estamos por los 24, casi 25 grados centígrados, acá adentro. Es una temperatura literalmente adecuada para lo que es la panadería. Tomemos en cuenta que la levadura necesita también un determinado ambiente para poder hacer su función. Muy bien, entonces, tengo mis piezas formadas de esta manera, y obviamente esto se queda así, y lo dejamos reposando, ¿verdad? Aquí creo que nos enfoca bien la cámara. Perfecto, buenísimo. Y para que no se pierda ningún detalle, ¿por qué las dejamos boca abajo? Alguien que me quiera dar esa respuesta. Definitivamente, las dos bandejas, si gustan, Mauricio, las ponemos una encima de otra para que no se pierda la bandeja. Vamos a ir a la cámara de fermentación, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ah, nos hace falta palmear lo que son las dos tortas. ¿Palmeo? Sí, por supuesto. Vamos a palmear, le colocamos grasa en la parte de arriba para que no se nos reseque, ¿verdad? Bueno, ahorita con esto que la manteca, la grasa ha estado subiendo, pero imaginablemente, ¿verdad, Mauricio? Y esto está, hay que ver, definitivamente, el costo de este pan también es un costo más elevado que un pan normal. Sí, por supuesto, eso es así. Este palito se cotiza una pieza como la que hemos estado trabajando, más o menos entre 4 o 5 quetzales. O sea, recuerde que, obviamente, si mencionamos este precio, no quiere decir que en todos lados se vaya a comercializar de esa manera, ¿verdad? Dice Ile Yaki, para que quede la forma a la hora de hornear, dice. Ana Argueta dice, para que se pegue bien la harina, para que salgan enharinados, dice Jo Is. Bueno, es cierto, tienen razón, Mauricio. Sí, la respuesta es parte de. Ahora, la razón principal por la cual las dejamos volteados es porque como tiene grasa en el proceso de fermentación, si lo dejamos en su posición normal, se abren demasiado y se pierde la figura. Entonces, yo diría que el hecho de que se enharine y que agarre de mejor manera la harina, es correcto, pero la razón principal es para que no pierda la forma a la figura. Definitivamente. Entonces, ahora, si bien los estamos dejando en una bandeja con harina, los estamos dejando en una bandeja con harina. Entonces, probablemente hay un método que no se deje con harina la bandeja, sino solo se agarra un poco de harina y se deja en la misma... Sí, podemos, sí, podemos colocar, untar prácticamente la pieza en harina y colocarla de una vez en su respectiva lata o bandeja, ¿verdad? Pero si podemos tomar en cuenta el hecho de dejarla descansando en una bandejita engrasada, pues, perdón, enharinada, pues mucho mejor, ¿verdad? Bueno, Gerardo Salazar dice, gracias por la respuesta acerca de la temperatura. Aquí en Tecpan, la temperatura del ambiente está a 18 grados y en la tarde es probable que llegue a 12 grados. ¿Qué me aconseja para poder trabajar mi pan? Bueno, prácticamente la sugerencia sería, pues, proteger sus unidades con suficiente nylon para que no el frío la vaya a costear y la vaya a resecar. A la hora que se le coloca un nylon a los clavijeros, pues, ahí estamos haciendo que el mismo pan guarde su calor, su temperatura y la humedad adentro del mismo. Sí, definitivamente. Estamos hablando de que 12 grados centígrados, estamos hablando de que es frío. Entonces, hay que protegerlo con nylon, la cantidad de grasa, definitivamente se le pone grasa a las unidades. Ya vieron ustedes ahí, Mauricio le puso grasa, suficiente grasa. Y bueno, todo esto ayuda a que se pueda desarrollar bien el proceso de lo que es nuestro pan de yemas. Muy bien, entonces ahorita estoy estirando mi pasta para poder decorar nuestras tortas, que si bien es cierto, ya que el tiempo en cámara es muy corto, nosotros ya tenemos una cantidad de pan para hornear y vamos a decorar ya unas tortitas, ¿verdad? De hecho, dice Ile Yaki, si se quisiera agregar queso, crema, ¿en qué cambiaría la fórmula, por ejemplo, para 25 libras? Bueno, para 25 libras le estaríamos colocando aproximadamente un promedio de 2 litros de crema o 4 libras. De crema, de crema o queso crema, queso, queso seco, le estaríamos colocando un promedio de unas 2 libras a 2 libras y media, pero si se recordarán al principio del programa también tocábamos este punto. Si le vamos a poner queso seco, le vamos a restar sal, para que al final no nos vaya a afectar en el sabor del mismo, ¿verdad? Mira Mauricio, la verdad es que por ahí alguien nos preguntó, ¿qué pasó con las pasas? Acá están, definitivamente algo muy importante son las pasitas, aquí es de gustos, definitivamente cuando llegan a la panadería le dicen, mire, pero yo quiero sin pasas, o mire, pero yo quiero con pasas, de hecho los panes que estamos haciendo hoy nos los pidieron sin pasas, así no, no, la verdad es que... Es que es un pedido especial. Es un pedido especial, ahí Mauricio decía, no, que hay que hacer también sin pasas o con pasas, no, se nos fue por lo rápido que estamos en el curso, se nos fue por ahí colocarle las pasas. ¿Cuándo se le agrega las pasas, Mauricio? Las pasas, bueno, hablemos un poquito de esto, puede ser pasas, inclusive a alguien le gusta fruta cristalizada, a alguien le gusta colocarle higo, a alguien quiere utilizar almendra, todo eso se lo vamos a colocar ya en el último minuto de amasado. Y si alguien, yo aquí voy a ver las pasas que yo tengo acá, a mí me gusta, a mí me encanta ponerlas envinadas, dirían por ahí, les coloco un poco de ron o un poco de vino y las comienzo a fermentar desde, ya tiene ratito, estas, de hecho yo las que hicimos, las que están ahí, las que pueden ver en los canastos si tienen pasas, estas que hicimos ahora, se nos fue, aquí estaban las pasas de esta fórmula, pero sí, puede o no puede llevar, pero algo muy importante es hidratarlas, ¿para qué? Para que en algún momento vayan suavecitas y no roben esa humedad de la masa del pan, Mauricio. Sí, aparte de eso, tomemos en cuenta que vienen duritas, obviamente están secas, ¿no? Entonces, en algún momento nos puede romper la textura de nuestra pasta, entonces por lo mismo se pone a hidratar. Solo, solo, dale un... Ah, ese olorcito, ¿verdad? Están envinadas, el sabor con... Bueno, yo le pongo un poco de lo que es jugo de uva o un vinito o en algún momento el ron. Y vamos así como lo saqué de los memes, ¿verdad? De que, bueno, le echamos una taza de licor y ya cuando... Ya hasta después ahí van bien servidos ahí los que lo están haciendo. No, no, el ron es para las pasitas y le da un sabor único, un sabor bien, bien delicioso. De veras, de veras, de veras, créame. ¿Qué estamos haciendo ahora, Mauricio? Estoy, voy a decorar mi tortita. Tengo ya mi pasta ya lista y quiero aprovechar el tiempo también para que Eric nos haga favor. De hornear lo que ya tenemos ya preparado para que usted pueda ver el resultado final. Bueno, repetir, el tiempo no nos alcanza. Como para poder ver el 100% de todo el procedimiento. Hemos adelantado parte del proceso para que usted pueda ver el resultado final del mismo, ¿verdad? Entonces voy a empezar decorando esta mi torta mientras Eric hace el proceso de horneo. Decoración de las tortas, hay muchas formas de hacerlo. A mí me gusta hacerlo de esta manera. Extiendo mi pasta, le hago cortes en un extremo y vengo y le hago unas incisiones en el centro de ella. Gracias, don Rosendo. Nos adivinó el pensamiento. Esto me va a permitir poder hacer una decoración distinta, literalmente, de mi producto. Entonces vengo, levanto mi coronita, se la coloco alrededor. Entonces, la tengo acá como que si fuera una corona de laurel. Abro estos espacios donde hice los cortes. Y literalmente me está dando otra apariencia. Recomendamos nuestra temperatura para hornear de 170 grados centígrados. Es la que Eric va a utilizar en este momento. ¿Verdad? Y si ustedes se dan cuenta, ahí empecé yo a darle forma a mi pieza. ¿Verdad? ¿Y cuánto me tardé? Literalmente fue poco tiempo. ¿Verdad? Entonces, vamos a proceder. Con esta pasta, me voy a ayudar con el bolillo. Lo extiendo de esta manera. Perfecto. Y vamos a hacer cortes. Pero, van a hacer en diagonal. Ya, vale. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Cada una de ellas la voy a colocar en el centro de mi pieza o de mi torta. Y estoy formando lo que es una florecita. Miren. Entonces, ahora, vamos a pedir ahí que los compañeros nos puedan proporcionar un poquito de ajonjolí y betún. Para poder terminar lo que es nuestra tortita. Gracias a nuestro compañero Homero, que cada vez nos está acompañando. Muy bien. Barnizamos. Nuestro cordón, nuestra pasta, nuestra corona, como queramos llamarle. E inclusive, en diferentes lados le dan otros nombres. Hay quienes le dicen pita a esta pasta. Muy bien, entonces, ahora venimos. El ajonjolí no se lo vamos a regar. Porque muchas veces tiene más la bandeja que el mismo pan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con los dedos vamos a ir colocando de una manera estética nuestro ajonjolí. Y ya le vamos a dar vista directamente a nuestra torta. Perfecto. A mí me encanta. Me gusta. No sé qué me puedan decir ustedes a través de las pantallas ahí. ¿Verdad? ¿Cómo ven ustedes esta torta? Ahí ya tenemos terminada nuestra tortita. Y vamos a preparar más pasta para poder decorar la otra que tenemos ahí. Quisiéramos saber de sus comentarios. ¿Verdad? A ver qué nos puedan decir de nuestra pastita que tenemos ahí ya figurada. Muy linda, dice Delfi Ventran. Gracias a Delfi, que no se pierde. Gracias por los comentarios ahí. La verdad es que estas transmisiones las hacemos pensando en ustedes. Pensando en poder satisfacer sus necesidades. Que ustedes puedan aprender. ¿Verdad? Y que prácticamente también ustedes lo puedan poner en práctica. Si se dan cuenta, son productos que no son nada difíciles. Que son fáciles de trabajar. ¿Verdad? Entonces, por lo mismo, nos atrevemos a hacerlo. Voy a hacer un corte acá en el centro. Haga de cuenta que ahorita estamos haciendo una operación. Bueno, vamos a hacer cortes bien definidos para poder hacer nuestras figuras. Hacemos cortes de un lado. Cortes del otro lado. Obviamente, vamos a barnizar. Hay quienes utilizan también lo que es la famosa conchita. La pastita blanca que trabajamos en el panito popular. Si nos podemos apoyar con ella, pues lo podemos hacer. Obviamente, nos va a ayudar a que tengamos al final un buen decorado. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Les voy a levantar mi pasta. Y la voy a colocar toda. Acá sobre mi tortita. Entonces, si se dan cuenta, es un trabajo estético. Es un trabajo que no lleva nada de complicación. Y que al final podemos tener bonitos resultados. Algo que han estado preguntando mucho, y para contestarles, la torta, digamos, o el pan de queso, es el mismo procedimiento. Solo que se le agrega, y ya definitivamente ya explicábamos el queso, la crema en algún momento, queso crema. Todo esto, pero si es el mismo proceso, que estamos trabajando el día de hoy. Por supuesto, ya es únicamente la colocación de ingredientes adicionales, como lo que es queso y crema. Muy bien. Estoy concluyendo la decoración de mis tortas. De esta manera. Ustedes me podrán decir. Como la ven, si pasan la prueba, o la repetimos. Ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Ahí sí que don Roseno nos está enfocando. Y ahí tenemos nuestras dos tortas, que las podemos trabajar de esta manera. Muy bien. Entonces, estas, por favor, compañeros, para el horno. Acá dice Ile Yaki, excelente curso. Tuve la oportunidad de recibir el curso el año pasado, también en línea. Por el tema de la pandemia. Sí, ya casi un año, Mauricio. Hoy estamos cumpliendo un año, ¿verdad? Y la realicé, es una excelente receta. Y los chefs no les le digan. Muchas gracias. También gracias, mis clientes. Quedaron encantados. Saludos desde Baker y Café, Pastelería El Rey. Ya un año que empezamos. Y este, por eso yo de veras quise invitar a Mauricio. Porque fue el primer curso que estuvimos los dos juntos. Mauricio, yo te agradezco. Porque en su momento la idea fue poder llevarle a todos, porque ya se habían anulado los cursos. Ya no habían cursos en CDK. Era llevarles a todos nuestros clientes estos cursos. De veras, ya un año también, don Rosendo, que viene él acá con nosotros y que lo tenemos acá también. ¿Verdad? Definitivamente, algo que se les saca a este año, a este año, el 2020, que fue un año, algo definitivamente malo. Porque estuvimos con muchas cosas de enfermedad y todo esto. Y en algún momento, lo único que podemos sacarle son estos cursos, Mauricio. Y la ventaja de llegar a muchos, a muchas personas, a muchos lugares y poder compartir estos cursos. ¿Un año, Mauricio? Sí, por supuesto. Hace un rato compartíamos o comentábamos algo sobre el tema. Y sí, recordamos que cuando se dio la suspensión de todas las atenciones presenciales, pues surgió la incógnita. ¿Cómo vamos a poder seguir atendiendo a nuestros clientes? Y, pues, con la lluvia de ideas que hubo en ese entonces, pues decidimos hacer unas transmisiones a través de Face, que, pues, no está por demás mencionar que la primera nos costó un poquito adecuarnos al sistema y a todo ello, ¿verdad? Pero, obviamente, se ha ido perfeccionando a tal grado de que un año después podemos decir que todo esto ha sido un éxito. Hemos llegado hasta lugares donde no nos imaginábamos llegar. Escuchábamos hace un rato, saludos desde Canadá, en un curso anterior veía yo un comentario de alguien que nos hablaba de Argentina, que hablaban de América del Sur. Imagínense, hasta dónde no hemos podido llegar, ¿verdad? Y, obviamente, todo gracias a la tecnología y a usted también, que nos permite poder llegar hasta su hogar. Gerardo Salazar dice, qué barbaridad, solo rositas estamos haciendo el día de hoy y, definitivamente, es un, es un, una palabra panadera ahí, ¿verdad, Mauricio? Sí, obviamente, el término rositas es cuando hablamos y nos expresamos a algo que nos gusta, que nos parece, que está bien hecho, ¿verdad? Un saludo, nuevamente, a todo el gremio de panificadores a nivel nacional y, ¿por qué no decirlo a nivel mundial? ¿Verdad? ¿Éric? Muy bien, gracias, de veras, gracias a todos los que están presentes. Marta María Ramos, Juan José Chávez Cano, Dora Nájera, Hilda Raimundo, Dora Nájera, Flakis Flakis, ahí está. Dice, mil gracias por compartir tan deliciosas recetas. Hace de Car Guatemala, ¿verdad? Definitivamente, estamos ahí. Vamos a, vamos a, se va otro, otro premio, vamos a ver si hacemos, vamos a ver otro premio. Más preguntas, dice. ¿Cómo puedo obtener un premio? Dice Sofía Barrientos. Bueno, ahí vamos a ir. Bueno, Antonio, dispaché, bueno, bueno, ahí vamos. Bueno, dice, saludos desde Misco, del municipio de Misco. Ahí a Martínez Marlene. Bueno, perfecto, Luis Bosch, Jorge Pop. Bueno, ahí está también María del Milagro González. Me encanta esta receta. Bueno, la verdad es que vamos a probar esta ahorita. Delicioso, súper delicioso. Vamos a ir viendo. Vamos a... Vamos a hacer otra pregunta. Vamos con otra pregunta, Mauricio. Vamos con una pregunta técnica. Vamos a ver. Una pregunta técnica sobre porcentajes. Digamos, digamos, y esto ya va para un, un, a las personas que, que manejan porcentajes. Si yo, en una roba de, de, de pan de yema, Mauricio, cuánto, si yo digo que son 12.5% de margarina, cuánto es esto en onzas? Bueno, esa pregunta, eh, ¿me la estás tirando a mí o para que te la responda? No, 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 para que la persona la responda. Ah, bueno, entonces, vamos a esperar a que alguien nos pueda decir cuánto es el 12.5%, independientemente que sea de margarina o de manteca, sobre una cantidad de 25 libras de harina. A los que les gustan las matemáticas, yo creería de que ya tienen la respuesta. Claro que sí, en onzas, pedí en onzas, por favor, no, esa no es la respuesta. Ok, ahora, ahí vemos un dato. Tenemos que seguir operando, tenemos que seguir analizando, investigando. Me colocan 3.12 onzas, serían 250 onzas. No, 200, no, 3.50, no, 50%, 50, 50, 50. Ana, ¿qué, Argueta? Ana, Argueta, eh, me pone 50. Vamos a ver. Dora Nájera nos puso 50%, yo creía que no es. Se le fue, se le fue la tecla porcentaje. Sí. Es 50 onzas, y para mí, la ganadora es Ana Argueta. Claro, esa es la respuesta. 3.12.5, o que era la respuesta que nos daban, es exactamente 50 onzas. Recuérdense que una libra tiene 16 por 3, 18, más 2, 50 onzas cabales. Ana, ya, Argueta, ganadora de la siguiente bolsa. Esa, esa sí les costó un poco, yo vi que les costó, ahí, pero perfecto. Ya, después, ya, varios, 50, 100, 50, 200, dicen. No, 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 50 onzas, muy bien, perfecto. 5, por ahí nos decían. Dora Nájera, 50, dice. Sí, pero ya muy tarde, ya, ya tenemos la respuesta correcta. Tenemos ahorita, hasta ahorita, 4 ganadores. El primero, todavía está en duda, vamos a pasar ahí en el bar. Así como hacen los, los, los árbitros. Vamos ahí, ya, dijeron, vamos a revisar las pantallas para ver el primer, la primera persona que ganó. Todavía no la tenemos, no decimos nombre, ya habíamos dicho a alguien, pero creo que hay una, una complicación ahí. El árbitro nos dice que va a anular ese gol. ¿Verdad? Para la mate soy pésima, dice Ilda Raimundo. Bueno, perfecto. Juan José Chávez Cano dice, muy bien, buena, muy buena pregunta. Estuvo muy bien. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque los puso a pensar, a interactuar y a ver, a qué, ¿verdad? De cuál es la respuesta, ¿verdad? Y esto nos ayuda a que nosotros, con cantidades como esta, podamos definir nuestras formulaciones futuras, independientemente del tipo de producto que nosotros estemos haciendo. Bueno, vamos a ir casi que terminando. Yo le voy a pedir a don Rosendo, si podemos ir al, al, a lo que es el, el, a lo que es esto del horno. Quiero que, que miren. Esa estampa que hoy tenemos. A ver don Rosendo, síganme, síganme por acá. Tenemos acá, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo nuestros pares de yemas. Vean esta, estas chuladas que tenemos ya acá adentro. Miren esas coronas, ahí abajito. Que bonitas, miren las de allá. Vamos a ver, tengo aquí un guante. Para que vayan viendo. Todavía le hace falta un poco de horno. Pero, vean esto. Perfecto, perfecto, un pan muy bonito. Excelente. Vamos a cerrar nuestro horno. Vean, acá tenemos temperatura programada de 170 grados centígrados. Y le pusimos, aquí ya nos faltan, eh, un minuto. Pero le puse solo 15 minutos. Le vamos a dar unos 3 minutos más. Para que podamos, para que podamos, eh, empezar con 18 minutos. Es el, el tiempo aproximado de lo que es el tiempo de cocción. Tiempo de cocción de nuestro, eh, de nuestro pan. De 18 a 20 minutos. De 18 a 20 minutos podríamos estar nosotros, eh, dejándolo en el horno. ¿Verdad? 170 grados centígrados. No me lo pongan muy bien. 180, porque si no, probablemente pudiera, eh, dorar mucho. Dar una, una, eh, qué sé, qué sé yo. Un, un color muy oscuro. Bueno. ¿Cuántos premios tenemos hasta ahora? ¿Cuatro? Vamos con el siguiente. Y vamos a ponerle mucho ojo a esto. Déjenme, se lo voy a agarrar acá. Ahora dice, ahora sí se escucha, dice. No se oye bien. Ya, sí, lo que pasa que nos habíamos ido al horno y el ruido del horno y todo esto. Pero ahorita sí ya. Pero pudieron ver ustedes esa estampa ya, nuestro horno. Eh, las, los panes de yema ya listos. De veras. Buenísimo, buenísimo. Bueno, eh, qué bueno, dice. Quiero uno para este frío con cafecito. Mauricio, vamos entonces a hacer la siguiente pregunta. Si querés, nos, nos acompañas. Bueno, quisiéramos, eh, preguntarles, eh, quienes han estado al pendiente de, de esta transmisión, que nos puedan decir, cuánto tiempo de amasado le dimos a nuestra pasta. Lo estuvimos mencionando, y quisiéramos saber que alguien nos pueda decir cuánto tiempo le dimos de amasado. Bueno, a la primera persona que no responda, obviamente se va a hacer acreedor a una bolsa. Bueno, y estamos ya poniendo atención acá. 16 minutos. 16 minutos, Jorge Orochón. 17 minutos. 16 fueron. 16 minutos fueron. Jorge Orochón. Rapidísimo. Uy, chicas, parece Billy the Kid. Muy bien, muy bien. Jorge Orochón contestó rápido. 16 minutos. Así les decíamos. Eh, algo muy importante. Otra pregunta. Vamos hasta ahorita. Jorge Orochón, porfa. Ya lo tenemos, son cinco ganadores hasta ahora. Eh, la sexta. La variación de harinas, decíamos, eh, tiene, eh, tiene que ver mucho con algo. Y, y lo mencionábamos al principio. Eh, hay que ponerle mucho, mucho, eh, ojo a este tema. Eh, porque lleva, que es lo que, eh, dijimos que llevaba. Y es algo parecido a lo que, a lo que preguntaste ahorita de último, Mauricio. ¿Qué porcentaje dije yo que era la variación de, de lo del, de la máquina? Bueno, digámoslo así, ya les dimos la respuesta, pero yo dije un porcentaje que es menor o mayor. ¿Qué dicen? Bueno, prácticamente, eh, esto se refiere a, a lo que es el proceso de, 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 de integrado, de formación. Bueno, ¿en qué porcentaje nos vamos a ver beneficiados ahora con nuestras nuevas harinas? Eso, vamos a ver, yo creo que ya por ahí el, no. No, no, no. En porcentaje, yo dije un porcentaje. Sí. Bueno, de hecho dije un promedio. De, de tanto a tanto, dije yo. Bueno, que me digan uno de los dos. Menos tiempo de amasado, sí es cierto. Pero, ¿cuánto tiempo menos de amasado? Yo dije un porcentaje, mayor porcentaje, menor, dice, menor tiempo de amasado. Sí, muy bien, menor tiempo de amasado. Eh, ¿qué más? ¿Quién más por ahí? Menos, 30%, dice, eh, muy bien, Katherine Mendoza. Del 25, no, Katherine ya nos había dicho 30%. Sí, yo dije del 25 al 30%. Y está entre el rango 30%. Katherine Mendoza. Bueno, perfecto. Katherine Mendoza tiene ya, eh, ganado. Ganado este, eh, esta siguiente ronda. Y acá está, su premio. Su premio, eh, una playerita. Bueno. Ahí, no sé qué, qué talla le va a llegar, pero de que es una playerita, tenemos en, en M y XL, por ahí, no sé. Pero, bueno, ahí le va a llegar su, eh, premio. Eh, por favor, comuníquense con nosotros al WhatsApp de CDCAP. Yo creo que ustedes lo tienen. Si no, ahorita se los voy a averiguar. Vamos a ver dónde, dónde tenemos el WhatsApp de, eh, CDCAP Guatemala. Ya nuestro pan está por salir. Ya lo vieron, de todos modos, ya lo vieron. Dice, eh, Antonio Espaché otra vez. Dice, Bárbara Más Sol, 25 al 30%. Sí, pero ya muy tarde. Ya nos habían dicho por ahí. Tenemos la persona que, ya la apuntamos. La que acaba de ganar. ¿Só que lo que somos? No, no, no. Fue... Caterin Mendoza. Caterin Mendoza. Por favor, apúntenme ahí a Caterin. Por favor, porque si no... 35, 11. Ah, perfecto. Por favor, vamos a ver, eh... Sí, sí, sí. Pasémoslo, eh, pasémoslo acá. Esto está caliente. Se ve y se siente. Se ve y se siente. Que el panito ya salió. Y caliente, ¿verdad? Bueno, unas dos bandejitas. Podríamos poner una tercera bandeja. Una tercerita bandeja. Muy bien. Perfecto. Miren, la verdad que nos gusta cómo se ven estos volcancitos. ¿Verdad? Aquí no están, pero aquí tenemos uno en la mano. Los molletillos. Qué ricos. La verdad es que qué buenísimos están. Vean los bizcochos, las coronitas. Eh... Los empiernados, dijimos. Los azucarados. Ok, perfecto. El teléfono, el teléfono de... Eh... Donde ustedes se pueden comunicar. Acá está el 35, 11. 99, 65. Por favor. Pueden comunicarse ahí. Yo voy a mandar. Eh... Solo voy a... A Luisito. Creo yo que está ahí pendiente. Luisito, Luisito. Eh... Todavía no... Ya estaba él celebrando que había ganado. Pero vamos a... Como dirían ahí. Vamos a revisar las cámaras. Y... Eh... Les vamos a decir ahí. ¿Verdad? Bueno. Salió nuestro pan. Definitivamente, eh... El decorado. Pónganle mucho, mucho empeño. De veras. Es un pan que muchas familias esperan un año para hacerlo. Eh... De tradición. Tenemos, de veras. Mucho, mucho, mucho eso. Y nos vamos a ir con el último premio del día de hoy. Para que sean seis. Siete. Para que sean siete. Para los que no han ganado. ¿Qué pregunta, Mauricio? ¿Qué pregunta? ¿Qué calorcito hay ahora acá con el pan caliente? Bueno, vamos a... Vamos a... A ver ahí. Sí, vamos a... Acá ahorita se acaba de incrementar por lo menos unos tres grados, cuatro grados centígrados más. Ahorita, con este calorcito. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, vamos a ver la siguiente pregunta. Y nos vamos con... Con el... Quiero preguntarles... Y bueno, como este es un curso, es una transmisión de CDCAP Guatemala el día de hoy. Nuestro invitado especial. Díganme... La edad... ¡Ah, sí! No, no, no. La edad no. Eso. Ya viene el chocolatío caliente. Chocolate rico. Delicioso. Vamos a darle. Pero díganme, a ver... Por favor, mucho ojo ahí con el... Con el... Con lo que es la respuesta indicada ahorita. Por favor, necesito... El nombre completo. O por lo menos... Dos nombres y un... Apeído. O un nombre y un apellido. No, dos nombres y un apellido. Para hacerla más... Más bonita. No es Mauricio Cablax. No, 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 no. Y que pongan bien su... Mauricio Cabez. Dicen por ahí, sí. Pero son dos nombres y un apellido. O un nombre y dos apellidos. Edith López dice... Mauricio. Dice, sí, Mauricio. Pero vamos a ver. ¿Quién es? A ver. ¿Quién lo conoce bien a Mauricio? Los que han ido allá al... Donde has visitado. ¿Verdad, Mauricio? Ahí está. Francisco... Francisco, ¿qué? Mazarieros. Mazarieros. Eso. Francisco Mazarieros. Mauricio Cabez Orochón. ¿Así es, Mauricio? Así es. Eso. Muy bien. Entonces... De veras, Mauricio... Tal vez aquí con... Con la respectiva... Eh... Distancia. Distancia entre nosotros. ¿Verdad? Eh... Definitivamente yo le digo, Mauricio... De veras, fue un gusto... Poder haber compartido este curso... Eh... Como hoy, Mauricio... Nos tratamos así, porque somos muy buenos amigos... Eh... La verdad... Eh... Quise... Eh... Invitarlo, porque... Eh... Juntos empezamos este... Este rollo del Facebook... Con Mauricio... Y el día de hoy... Bueno... Me alegra que estés con nosotros... Eh... Visitarnos más seguido acá a CDCAP... A estos cursos... Y de veras... Eh... Un gusto... Poder haber... Compartido con vos el día de hoy... Estos panes... Eh... Y bueno... Nada más, Mauricio... Ahí sí que... Te dejo en... Ahí sí que con las palabras de despedida ya... Yo no voy a tomar mi... Mi chocolatillo... Ahí está el chocolatillo... Salucita, ¿verdad? Salucita con chocolate... Y la verdad es que sí... Eh... Para mí fue un verdadero gusto... El haber estado con ustedes... El día de hoy... Un sábado... Trece de... De marzo... ¿Verdad? Eh... Aluciendo... Eh... Nuestras tradiciones... Como lo habíamos dicho desde un principio... Y la elaboración de este... Eh... Tan especial... Pan de yemas... Un curso que ustedes habían estado esperando... Por un buen tiempo... Espero haber aportado, Erick... Eh... Un granito de arena... Para el desarrollo de... De esta fórmula... Espero también haberle dado respuesta... A las múltiples preguntas... Que se hicieron... Y si... Quedaron varias preguntas... Aún pendientes de responder... Bueno, pues entonces creo que ustedes tienen el número de teléfono de acá... Como para que se puedan abocar con nosotros... Y poderle dar... Eh... Respuesta a todas ellas... Erick... Fue un gusto haber estado con vos... No... ¿Verdad? Exacto... Eh... Gracias Mauricio... Eh... Yo solo te invito a que... Que podamos compartir un... Pedacito de pan... Agarra un panito ahí... El que más le gusta... Mauricio... El que más te gusta... Eh... De veras... Solo vean... Vamos a agarrar este... Porque... Eh... Ya está frío... ¿Verdad? Este que está caliente... No va a ser... Que como dirían... Por ahí nos vamos a empachar... Vean esta miga... Bueno... Ahí hay pasas... Para que vean que sí... Si había pasas... Vean esto... Esto no es con cuchillo... Es con la mano... Y... Vamos a... Con el chocolatillo caliente... Vamos a dar una degustación... De veras... Como buen chapín... Remocando el panito... Mmm... Delicioso... Delicioso... Muy bueno... La verdad que sí... Y espero que también en su casa... Ustedes puedan tener... Este resultado... Un pan de calidad... Bueno... Definitivamente... Mauricio... Nos vamos... Con esta... Estampa... Comiendo panito... Se nos viene... La Semana Santa... Se nos viene el consumo... De nuestras... Harinas... Ellas son las principales... El día de hoy... Ellas son las principales... Eh... Ok... Perfecto... Aquí salieron nuestras... Tortas... Que... Que lujo... Que lujo Mauricio... Muy bien... Como lo dijo el... El amigo por ahí... Solo rosas... Solo rosas... Estas son rositas... Definitivamente... Un arte... Y... 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 Déjame... Eh... Mencionarte que... Que es... Para nosotros... Un gusto... Un gusto... Poderles... Haber llevado... Eh... Esta transmisión... Y como les decía... Nuestras... Ahí sí que protagonistas... Son nuestras harinas... Ahí está... Ustedes la pueden ver... Harinas San Rafael... El León... Oso Blanco... Verdad... Definitivamente... Eh... Las mejores harinas... Úselas... Eh... Venga... Tienda Express... Ya está... Eh... Vendiendo... Todo esto... Ya está preparado... Ahí de repente... Si usted viene a comprar su... Su... Sus arrobitas... De repente... Se gana algo ahí... De lo que hoy no pudimos ganarnos... ¿Verdad? En Tienda Express... Ahí hay... Eh... Nuestro compañero... Eh... Cristian Moya... Va a estar... Atendiéndolo... Acá en Quetzaltenango... Y bueno... Allá en... La ciudad capital... Zona 9... CEDECAP... Zona 9... En nuestra tienda de CEDECAP... Está Lilian Ramírez... Un saludo ahí para los compañeros... Para Abner... Para Oscar... Para... Eh... Ricardo... Por ahí para todos... Todos los que hacen posible esta transmisión... Muchísimas gracias... Y a usted... De veras que... Por ustedes hacemos todo esto... Y Molinos Modernos... Zona 9... CEDECAP Guatemala... Tienen... Ahí sí que... Eh... Hacemos esta lucha para poder... Llevarles a ustedes esta transmisión... Que Dios me los bendiga... Cuídense... Nos miramos el próximo miércoles... El próximo martes... En Ciudades de Guatemala... Y el próximo miércoles... Acá... En... CEDECAP... Que Saltenango... Hasta... La próxima... Mejor la otra vez... El próximo martes...